Y a pesar de todo lo que puedan decir, y que se van a cansar porque ya tocaron límites, jamás me van a sacar por lo que quieren hacer, sacarme de manera administrativa y no por las urnas. Y afortunadamente en Chile la votación popular es de la revés de las urnas, y no de la forma en que lo están haciendo. Y desde el primer minuto que asumí la responsabilidad en esta ciudad han intentado sacarnos. Pero no lo harán, porque estas cosas así, mi líder es mi alma, mi incentiva a seguir trabajando por todos ustedes.